...pudieran competir con los pájaros en vuelos como los que vemos aquí. Se trata del campeonato mundial de planeadores realizado en Europa. Aprovechando las corrientes de aire favorables, caracterizados deportistas de distintas naciones, lograron importantes marcas en esta competencia que por momentos tuvo contornos de verdadero show aéreo. Gracias por ver el video.